A continuación, les contaré la parábola de la fama mundana. Buda expresó, Hay gente que se guía por sus pasiones y deseos, y debido a ellos busca la fama. Pero cuando su reputación se vuelve sólida, ya están muertos. Los que están ávidos de fama mundana y no estudian el camino, se desgastan en un esfuerzo contrario. Es igual a una vara de incienso ardiente que, a pesar de su aroma fragante y perfumado, se consume inevitablemente. La palabra fama proviene del latín, y significa renombre o celebridad, y podemos observarla de dos tipos. La fama mundana, relacionada con la vanidad y el orgullo, y en segundo tipo, tenemos la fama de los grandes hombres y mujeres que han dejado grandes aportes a este mundo. El príncipe Siddhartha renunció a su reino, a su título, y desechó su propia fama para seguir un camino de autodescubrimiento, primero con maestros ascetas, y después de manera solitaria, hasta alcanzar la iluminación y convertirse en el Buda. La razón de renunciar a su antigua vida fue porque se dio cuenta que llevaba una vida vacía, sin sentido, guiada solo por los deseos y los placeres. Esta forma de vivir no genera victorias, recompensas o un bienestar profundo. Entendamos que la vida dura solo un momento, invertir este precioso instante emprendiendo acciones solo para que otros le reconozcan, es en verdad una mala inversión. Vivir solo para construir una personalidad para lucirse ante los demás, implica consumirse en una búsqueda que tiene como final disipar su vida como si fuera humo, y obtener como resultado cenizas. Trabajar sobre la propia intención de vida y reconocer la esencia de uno mismo es lo realmente útil. Cuando se integra la razón de ser en esta tierra, se entrega al trabajo activamente, ayudando a los demás y viviendo alegremente, ya no se requieren los halagos, reconocimientos o críticas. Una vida con acciones sustentadas en una enseñanza correcta, tiene en consecuencia un tipo diferente de fama a la mundana. Es la fama de los hombres y mujeres que dejan huella. Esta fama llega como fruto del trabajo por los demás y es la que no se busca. Por eso aparece. Ofrezcamos lo mejor de nuestros talentos y virtudes al servicio de este mundo. Que nuestro pensamiento sea que allá donde vayamos siempre podamos aportar armonía, alegría y servicio. Namasté. Te invitamos a que sigas nuestro canal Célula de Conciencia para más historias de reflexión, espiritualidad, motivación y enseñanzas antiguas. Suscríbete, presiona en la campanita de notificaciones, deja tu comentario, dale like y compártelo a quien le pueda servir. Célula de Conciencia y compártelo de no las 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 las